Jorge Andrés Pérez Hernández, alcalde de Jericó, Antioquia. En estos casi ya 45 días de paro terminero, el suroeste toqueño y Jericó también se ha visto afectado en varios temas. La movilidad, la salida de nuestros productos del sector rural y la llegada también de otros insumos importantes para nuestra economía, como es el combustible. El día de ayer precisamente tuvimos un desabastecimiento en todo el día. Solamente en las horas de la tarde pudo llegar combustible de otro proveedor. También el tema de la alimentación escolar. Los insumos para el restaurante escolar de los muchachos no han podido llegar. Inclusive ya tenemos el aviso de que no van a poder entregar este insumo tan importante para las escuelas del municipio de Jericó.